Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Lizar Bike En el vídeo de hoy vamos a seguir con las actualizaciones de la bicicleta de carretera del señor Lagarto Hace unos meses hicimos un vídeo donde hicimos el cambio de cuadro de su bicicleta antigua a este de BH que es el de RS1 Y nada, como se ha apuntado con algo de dinero vamos a hacerle la actualización de las ruedas Así que no me demoro más y comenzamos Pues las ruedas que hemos elegido para apuntarle a esta preciosidad de bicicleta Son las DT Switch, las 1600, las cuales vamos a empezar a sacar de la caja Que ya está abierta porque no tengo paciencia Sí, a ver, cuando veáis los unboxing son semi-unboxing porque una vez que llegan a la tienda donde trabaja el lagarto Pues obviamente como un niño con juguetes nuevos, pues lo primero que hace es abrirlo Pero bueno, es para que veáis lo que lleva, cómo vienen envueltas, etcétera, etcétera, etcétera Aquí tenemos las ruedas traseras Perfiz 50, 1600, DT Switch, Ratchet Vale, me voy a quedar Y aquí tenemos Bien, Perfiz 50, disco Centelo Y bien, lo primero que hay que hacer es para cambiarle las ruedas, pues desmontar las que llevamos de serie Ya que vamos a coger prácticamente todos los materiales que llevamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues vamos a empezar a montar las ruedas nuevas, DT Switch, 1600 Disco Centeload, núcleo Ratchet y manos de 11 velocidades porque no ha llegado el grupo electrónico Vale, y pues poquillo a poco Y nada, se quedará, tendrán un peso la pareja de, no llegará al kilo 6 Dará en torno al kilo 500 o cosas así Vamos a empezar poniéndolo al cubierta En esta ocasión optamos por la Vitoria Corsa de Grafeno 2.0 con el detalle que os veis Que vamos a ver como se le queda a la bicicleta Y las cámaras más si ultra light Un poco más ligeras que las normales y llega a ser de las súper súper ligeras ¡Gracias! 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 Ya tenemos la máquina terminada con las ruedas nuevas ¿Vale? Mantenemos casete y disco nuestro Y metamos cubierta Vitoria Corsa Como ya hemos dicho Pues hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os guste como se ha quedado la bicicleta con las ruedas nuevas Y nada Joaquín Ya sabéis Suscribirse para más contenido de este estilo Dejar un buen likeazo Seguirse en nuestras redes sociales Y ya sabéis donde nos vemos chicos En el próximo vídeo ¡Adiós!